Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo lo que viene siendo el resumen de FUT Champions La verdad es un FUT Champions que vamos a apresar con el equipo, este es el equipo que vieron, cambié aquí metí a Dermilitao que me salió en PAX Y pues aquí Marcelo para la química, aunque al minuto 45 o al minuto 1 depende de la complicación del rival, metí aquí a Zambrota Y pues revulsivos me quedaban Neres y Lozano También tengo que mencionar que el FUT Champions no lo pude terminar, me faltaban 6 partidos que ya no jugué Porque no tuve tiempo, la verdad es que el día domingo lo sé de terminar de jugar pero me quedé dormido y ya cuando desperté ya estaba cerrado el FUT Champions Entonces ya no lo pude terminar, pero bueno, un poco lamentable, sí, pero así pasa, ¿no? Tal vez pude haber llegado, yo creo que un rango más alto, pude haber llegado uno o dos rangos más altos tal vez No lo sé, yo creo que uno, seguro, pero pues a ver a dónde habíamos llegado Así que comenzamos contra este primer rival Que tiene a este Coman franceses, muchos franceses pues por los player picks que hay Yo la verdad no me interesé en eso, tampoco es como que me interesan tanto los rojitos Sé que son buenos, sí, pero la suerte al fin y al cabo es poca de que te salgan cosas, ¿no? Entonces me enfoqué más en jugar un FUT Champions, divertirme, probar a Militao, probar cositas Y pues empezaba ganando con este 1-0 con gol de Kylian Mbappé Después el rival, buena jugadita aquí de su cantona Que buscaba el desmarque, tocaba para Aguar y Aguar de centro Le remataba ahí a Andrés solo, un jugador muy bajito rematando de cabeza Y le quedaba el rebote, un gol bastante random, la verdad Pero el minuto 52 me quedaba aquí a mi Renato Sánchez Que iba a ser tremendo jugadón, sigue rindiendo brutal Es el Renato de la Eurocopa, este Renato Porque vean la tremenda bestia que es Se hace un tremendo jugadón contra Francia Que ojito, estoy grabando esto cuando Francia acaba de caer fuera Y ojito Suiza, que los dejó fuera en penales Y aparte no jugó nada mal, honestamente Aún así, tremendo golazo de Pogba Y pues al parecer el FUT Champions temático francés que mandó ella Le dio mala suerte a la selección Porque Mbappé ojalá jugara como en FIFA Pues en la vida real, porque tremendos goles que falló la verdad Y luego aparte del penal, que también muy mal partido de Mbappé No entendí cómo lo sacaron de cambio y sacaron a Benzema Que estoy casi seguro que Benzema no hubiera fallado ese penal Pero bueno, eso ya no hubiéramos sabido y nunca sabremos qué hubiera pasado Aún así pues ya se empieza lo emocionante de la Eurocopa Los octavos ya empezaron y pues los cuartos Que ahí se va a poner más tenso todo 4-1 íbamos ganando este partido bastante, bastante cómodo Aquí una buena jugadita del rival Le quedaba el balón y me anotaba con Cantona 4-2, aún así nos llevamos la victoria para llegar a Plata 1 Esto era el día viernes Llegaba bastante rápido a Plata 1 Y dejaba los partidos siguientes para el sábado y el domingo Porque como sale el domingo no suelo jugar todos los partidos Suelo dejarme alrededor de 7 partidos, 6 Y esta semana me dije 6 Pero pues ni siquiera los jugué porque llegué de casa y me quedé dormido Y ya cuando desperté ya no había tiempo Luego aquí en este partido es para Oro 3 Vean el tremendo golazo de Mbappé Que este Mbappé es el del PSG, no es el de la Eurocopa Y pues tremendo golazo, 1-0 ganando Luego aquí todavía tenía Marcelo Como ven depende del partido Si no lo siento muy complicado solo dejar a Marcelo Porque me gusta disfrutar de las skills, es divertido Aquí del Piero que espero pronto me salga otra cosa En un sobre de icono que abra para cambiarse del Piero Que la verdad es la pieza más débil Si me trae bastantes complicaciones en muchas circunstancias Me quita bastantes puntos por decirlo así O partidos Ese del Piero porque es muy lento Sobre todo ya para hasta el trot del juego Se queda bastante corto Minuto 54, iba ganando 2-1 El rival le apretaba pero Aún así aquí buena juguita con Lozano para Neres Que entraba de frente Y marcábamos el 3-1 3-1 de ventaja Bastante, bastante cómodo también este partido de Orito 3 Tocábamos otra vez para Renato que entraba Y Renato pasecito de la muerte para David Neres 4-1 El rival mandaba a la pausa Y se acababa el partido Se iba el rival Como nos llevábamos la victoria 8 tiros por mi parte Senko del rival Así que pues merecía victoria Para Oro 3 Y aquí lo íbamos a dejar Porque me quedaron 6 partidos Y iba 16 Llevaban 16 victorias Me faltaba una para Oro 2 Me quedaban 6 partidos A Oro 2 iba a llegar seguro A Oro 1 posiblemente Porque pues es lo que suelo O sea en eso de récord que llevaba Es lo que suelo llevar cuando hago Oro 1 Pero pues tremendo F Tremendo F No juego los partidos Así que hasta aquí está el resumen de esta semana Bastante corto Díganme ustedes Cómo les fue en Food Champions Si hicieron los player picks extras Que sacaron Y pues bueno Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y suscribanse Y no olviden seguirme en Twitter Instagram y Twitch Que está en la descripción Y también los invitaría gente A que si son nuevos en el canal Se suscriban Para llegar a más gente Y dejen su like Y hasta la próxima